Bueno, pues estamos con José Antonio Ruy Almenara, de nuevo alcalde de Palma del Río. Don Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Enhorabuena por volver a ser el alcalde de aquí, de en esta ciudad. ¿Y qué apuesta el Partido Socialista Obrero Español por Palma del Río? Pues muchísimas gracias por la enhorabuena. Y bueno, vamos a apostar en todo lo que hemos entendido en la campaña electoral y lo que las personas nos han transmitido como elemento de participación. Nosotros hemos tratado de absorber cuáles son las necesidades que tiene Palma del Río, indistintamente, que llevamos ya un recorrido amplio de trabajo y ya pues hemos aprendido cuáles son las necesidades que tiene nuestra ciudad. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con mucha ilusión. O sea, yo me da la impresión que es la primera vez que voy a trabajar, que voy a hacer algo, tal como estoy ilusionado, y también lo que me ha transmitido el equipo nuevo, también de gente que quiere dar un nuevo impulso. Y lo que vamos a hacer es continuar con la labor. Pues nosotros, afortunadamente, y muy agradecidos a la ciudadanía palmeña, tenemos un proyecto muy sostenido en el tiempo, que nos ha hecho ir madurando, y también todo lo que hacemos lo vamos haciendo con carácter también de pensamiento de futuro. Si ponemos un ladrillo, no ha llegado nadie, ha quitado el ladrillo y se pone otro. Pero no, sino que sobre un ladrillo se pone otro y vamos construyendo. Sirva esa metáfora, pero en realidad lo bueno que tiene el hacer la apuesta que ha hecho la ciudadanía palmeña por una forma continuada, por el proyecto socialista, es porque nosotros nos damos los relevos y respetamos los hechos anteriormente y construimos a partir de los hechos. Pues nosotros vamos a trabajar fundamentalmente el empleo y el desarrollo económico, que es lo que están demandando todas las personas, y sobre todo la gente joven o personas que pierden su empleo, que tienen ya cierta edad y que es muy difícil volver a reorganizarse. Nosotros tenemos que intentar ayudar a los empresarios, a las empresarias, a todas las personas autónomas que quieren desarrollar un proyecto en Palma. Y nosotros tenemos que dar facilidades, facilidades y hacer una apuesta por el polígono industrial, que es donde queremos que sea la ciudad del empleo y trabajar constantemente. Después los ciudadanos, aparte de ese empleo, somos conscientes que hay que trabajar las estructuras económicas de Palma, hacer mejor, si cabe, profundizar en la agricultura, en la agroindustria, que ya somos, digamos, veteranos en eso de esta ciudad. Tenemos buenos agricultores, buenas personas en la agroindustria, buenos comercializadores, y también apostar por cosas nuevas, para que los jóvenes, los que se han formado, puedan tener las nuevas tecnologías en el turismo, en la hostelería, en temas como el diseño, la moda, en temas como la energía renovable, puedan tener un cauce de trabajo y de ampliación también lo que puede ser la economía. Otra cosa que nos pide mucho la ciudadanía es, sobre todo las personas que lo están pasando mal, pues seguir potenciando los servicios sociales, porque entendemos que todos tenemos que tener igualdad de oportunidades, y eso es, digamos, una máxima de esa igualdad que nosotros tenemos que fomentar desde nuestro proyecto, desde nuestra filosofía. Y después un ayuntamiento que sea más abierto, cada vez más transparente, que creo que tenemos unos niveles importantes de transparencia, y es bueno que se vea dentro de la página web la pestaña de transparencia, que ahí vienen todos los contratos, los sueldos, todo lo que conlleva tanto temas económicos como temas sociales, ahí dentro de esa página web y del tema de transparencia. Pero yo creo que tenemos que, entre todo el mundo, intentar que el ciudadano, la persona, confíe más en sus instituciones públicas, y para eso tenemos que permitir mucho la participación, fomentarla, y sobre todo, pues también desde el ayuntamiento, prestar unos servicios públicos de calidad, y la apuesta por la cultura, el deporte, la educación, en fin, es una tarea inmensísima la que tenemos, y creemos que tenemos ya cierta experiencia y mucha ilusión, entonces vamos a tratar de hacer un proyecto para nuestro pueblo. Esta nueva corporación que hoy ya se inicia, ¿no?, viene con cambios importantes, como es la nueva unión del partido Ahora Palma, ¿no?, que también formará parte de esta corporación, y el Partido Socialista tiende la mano a los demás partidos, abre el diálogo. Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos que tener la humildad suficiente. Quizás, nosotros nunca hemos expresado ser más que nadie, nosotros somos uno más, y tenemos la suerte que hemos recibido el apoyo a ese programa, ¿no?, para que realizamos esos compromisos que hemos realizado con la ciudadana para que lo llevemos a cabo. Yo creo que ahí, en esos compromisos que cada cual tiene, es donde tenemos que unirnos y tratar de enriquecerlo. Nosotros, yo, le he propuesto a los grupos políticos que, evidentemente, nuestro proyecto es el que los ciudadanos han entendido como el mejor para mejorar sus vidas, pero el hecho de que sea el mejor, hay otras personas que han votado otros proyectos, por tanto, también tenemos que atender. En aquello que sea compatible, tenemos que dialogar, tenemos que hablar, y tenemos que poner todo aquello que sea posible llevar a cabo, porque al final lo enriquecemos todos y va a ganar la ciudadanía palmeña cuando hagamos las cosas. Nosotros, el diálogo siempre ha sido indistintamente de que tengamos mayoría absoluta o no, siempre lo hemos puesto sobre la mesa y es una cosa que siempre hemos tratado de llegar a acuerdos, es nuestra seña de identidad. Además, digas quien diga la propuesta, a nosotros nos da igual, siempre que sea una propuesta interesante, una propuesta que vaya a mejorar, que vaya a beneficiar a la gente de Palma, nosotros la asumimos como propia y la desarrollamos y la trabajamos. No se nos pueden caer los anillos por eso, ni muchísimo menos, y todo lo contrario, tenemos que, cuanto más capacidad se tenga, yo pienso que hay que ser más humilde, cuanto más, más humildad, porque además eso es lo que da la confianza de las personas, que por muy poderoso que alguien pueda ser, que eso de poderoso siempre es entre comillas, y eso es porque a los demás se le otorga, pero se le otorga, y sobre todo en democracia, de una forma provisional, nada es definitivo, cada cuatro años las cosas cambian, cuando uno está en un lado, mañana puede estar en otro, y hay que trabajar para ver dónde puede estar cada cual, pero beneficiando a todo el mundo, y ya está, ese es nuestro lema, y sobre todo venimos a aprender, siempre, siempre vamos a aprender, tanto de los ciudadanos, de las asociaciones, de los empresarios, de los trabajadores, y también de los grupos de la oposición, venimos a aprender también de los grupos de la oposición, estamos dispuestos. Una unión gácera, ¿no, José Antonio? Sí, porque al final yo creo que cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su proyecto político, pero al final somos palmeños, y al final queremos a este pueblo, y queremos a la gente de este pueblo, y por tanto tenemos que intentar mejorar, si somos palmeños y palmeñas las personas que estamos ahí, pues son nuestra gente los que están en Palma, son nuestra familia, nuestros amigos, la gente que queremos, pues yo creo que está servido, si debe ser fácil, yo entiendo que esto no tiene por qué ser complicado, porque partimos de una materia prima, y esa materia prima es la consideración y el cariño que cada cual le tiene a su pueblo, y que yo creo que la gente que ha dado un paso por ser concejal, indistintamente del grupo que sea, pues se ha significado, ha hecho un gesto de valentía y un gesto de generosidad, dispuesto a que lo critiquen, dispuesto a que le digan lo que sea, pero ahí está, han dado un paso, y ese paso hay que valorarlo, es muy importante, y yo le pido a la ciudadanía que valore no solo el tema del equipo de gobierno, sino también a las personas que son concejales, que van en los distintos grupos políticos, las personas que se presentan en las candidaturas, porque esa significación, seguro que seguro, que le puede traer incluso complicaciones, y por eso es bueno que se refuerce. Nosotros, yo creo que los partidos hemos cometido errores, que es tirarnos tantos trastos a la cabeza, es que eso al final parece que todo es malo, y nadie ya confía en la política, ve un hastío sobre la política, porque bueno, siempre dicen lo mismo, se hartan de pegarse, se critican, siempre nadie hace una reflexión, se critica a sí mismo, y todo el mundo critica al otro, y nadie tiende la mano, yo creo que no, yo creo que hay que trabajar, y yo creo que cualquiera puede ayudar, cualquiera puede colaborar, en el objetivo común que tenemos todos los que nos sentamos en la silla o en el sillón del Pleno del Ayuntamiento. A ver si con el cambio viene un diálogo, viene una unión, y que no haya tanto, como dice José Antonio, tanto trastos a la cabeza, ¿no? Eso es, nosotros estamos dispuestos, y yo sinceramente creo que los demás grupos políticos también están dispuestos, como lo han dicho, entonces yo creo que lo hemos dicho todo el mundo, que hay que dialogar, nosotros mañana domingo empezamos a reunirnos en nuestro equipo de trabajo, el equipo de gobierno, para empezar a hablar del programa que vamos a llevar a cabo, el futuro, y el lunes yo quiero ya reunirme con todos y cada uno de los grupos políticos, entre el lunes y el martes, hablar y empezar a acordar cosas, y intentar, bueno, pues igual todo no se puede llevar a cabo, y somos conscientes, también cada uno tiene su ideología, y yo también entiendo que hay que ser crítico, y que ellos me tienen que criticar, yo lo entiendo, vamos, que si no lo entendiera, todo eso, bueno, pues yo creo que algo se me tiene que desarrollar un poco la espalda también, para asumir cosas que entiendo que tienen que decir y que tienen que opinar, siempre y cuando no se traspase una raya, una línea del respeto, que yo creo que siempre que haya respeto, hay todo, todo se puede rehacer, todo sirve, todo vale, y todo es positivo, cuando se pierde el respeto es cuando ya las cosas cambian, yo creo que todo el mundo venimos, y lo puedo decir también por otros grupos políticos, vienen a respetar y vienen a trabajar por Palma del Río. Eso es lo importante, y esperemos que sea así, y que los cuatro años que vienen, pues lo puedan demostrar y podamos vivirlo en Palma del Río. Muchísimas gracias y enhorabuena. Enhorabuena a vosotros por vuestro trabajo, gracias.